Aprovecha y dime cosas con cabeza No me tires lo típico de mis nacionales y de cómo lo hice Cuando todos os pensáis que vais del paro Pero todos somos malos ya que el hombre no nace bueno por naturaleza Dorian, te voy a poner un ejemplo de las personas como tú que llevo yo a diario El pobre normal que quiera ser rico Pero tú eres el rico pijo que aparenta ser pobre para adaptarse al barrio Es imposible que ganes si no he visto una batalla en la que respondas Yo soy más chuleta con un titi con su baile, tú un friki como nadie Yo en Barna con más estilo que un piki y un lender con su boina El da este pez del culo no creo que te resulte nuevo Ya que de que yo te gane tienes que estar hasta los huevos Hasta el punto de que cuando te ponen una batalla conmigo Tienes más miedo que Ruth y José a las llamas del fuego Bueno, bueno, pero ¿qué es lo que veo? Que el Dorian se está haciendo conocido por otros lugares y rapeando Tofé Hijo de la gran puta, le déme más al sur de España que a Amadora Leo Así van las cosas en la calle, compadre En donde no está permitido correr ni llegar tarde Te hicieron las pruebas médicas para el fútbol Y en vez de salir que fumabas o bebías, salía que tenía más tinta que sangre Yo lo que he conseguido no es por una polla, es por darle pico y pala No como otros que ponen el pico para meterse la pala El lema de calle, Real reconoce a Real y tú eres más falso que la edad de Minala Ojalá que te pille conmigo Y te deje las cosas claras Y que en una puta batalla te porcules Que es lo que te hace falta, socio, pa' que espabiles Y que si en la vida recibes lo que das, tú recibes más penas que la familia de Yulen Ahí fuertes chavales Bueno, presento al Dashito, su primo En verdad no he tenido movidas contigo Pero te presento por tus apariencias consentidos Eres como el BTP Sign y como Don Picor Albino A ver, Don Picor Albino es así La verdad que no sabía de que te podía tirar Pero por casualidad me saltó una historia tuya en Instagram Y me di cuenta de que pasaste a batallar con el niño Ramadán A hacer listas de harana para niños Ramadá Me da igual de lo que me tires, pese de lo que me pese Me tirarás de Málaga porque te apetece Pero recuerda esta frase, su hermano Pasado, pisado Y el que te ha pisado en un futuro de la persona propia De haberla pisado se aborrece Eres un machista A ver si esa palabra se te queda Para ti debe ser un lema Porque cuando estás con tu novia se te olvidan los problemas Pero cuando los tengas con ella Por lo machista que eres Seré el día en el que ella muera En las batallas eres un apocalipsis Y te tendrías que hacer un drifting A tu novia le hiciste unos dedos con el guantelete del infinito Y no le ponía nada Y le extinguiste medio squirting Bro, que eres un desastre Voy a representar a la 016 haciendo arte Lo que pasa es que tienes un tramo con 016 Porque es mi barrio Y donde la histérica llamó después de rajarse Y te culpa a ti Y te tendrías que haber ido a la cárcel Pero del susto que te dio Tenías mucha impresión Pero por el poco movimiento facial Después de la cirugía Parecías Ben Affleck Eyau, tienes aires de prepotencia Por alguna batalla tuya Con visita a lo mejor Para un rato serías un referente Pero Tú para mí Eres como el pingüino de Madagascar Rico Porque cuanto más tonterías sacas por la boca Causas más impresión de la gente Segunda ronda, chavales Todo lo que dices y haces me parece una mierda Yo no entiendo como ahora te tratan de puta promesa Ya que con 16 has conocido el fracaso Y el que conoce el fracaso es porque lo recuerda Esta ronda es para la gente con mente abierta Y no para los que no aprecian a los de la calle Y solo a la gente experta Nunca tengan miedo a pedir ayuda Ya que entre dos personas es más fácil tensar la cuerda Así en la calle y así en la vida Diferentes situaciones pero con una misma salida No sé qué me pasa si no me sale nada Por no saber qué decirte O porque directamente no te mereces que te lo diga Con una resaca que me duele hasta la barriga La borrachera de ayer es como cuando dije que sí a la batalla contigo En el momento acepté pero cuando llega la hora Te me haces más pesado que un torneo de buscaminas No estáis viendo mi versión pero como mejor suelo Ya que tengo un corazón que no me cabe en el pecho Y desde aquí quiero decirle a mis tres abuelos Que aún nos han ido y ya los estoy echando de menos Hasta aquí ha llegado la parte sentimental No te he tirado nada fuerte y ahora hijo de la gran puta vas a flipar Ya que me cagaré tanto en tus muertos Que se levantarán para decirme lo siento Y juntos reírnos de día aún más Es que para eso eres un puto gilipollas No sé ni cómo te aguanto Además de ser un niñato prepotente que va de hardcore He visto tú un tema de mierda con el calmer Y había menos visitas que en el funeral de Fidel Castro Y no te veo un pollazo en la boca es un fatality Yo soy más siniestro que un honkro No soy Monroe y tú eres Marilyn Y que con el no hielo doy parecéis La pareja de maricones que había en Mother Family Silencio chavales que entra Dorias Dale, dale, dale el tiempo En 3, 2, 1, dale Suena muy típico como cualquiera Pero el horritmico en parguela Con tu homocentrismo y tu machismo En unos años vas a compartir Zelda con lírico y químico ultra mega ¿Cuántos años te quedan en ese abismo, mamá? ¿Dónde está la cena? Dentro de varios años, hijo, tú preguntarás ¿Dónde es papá hasta la abuela? Y así sucesivamente Hasta en el día en que te mueras Me cajo en los raperos de pose Que piensan que me conocen Pero en verdad me desconocen Porque mi vida está escrita Por Yuval Noval Porque somos sapiens de animales a dioses Ya no estoy buscando ser culto Ni tampoco estoy buscando tus insultos Porque piensan que en la batalla Quien se calla Que se queda callao come dos peces Y me he callao tanto que voy por el cuarto Yo voy por el cuarto Y tú para comer el primer plato Va por el cuarto intento Seguro que por las noches tú estás de llanto Pero piensas que jarana y te quedas a gusto Ojalá una vez te aprisiones Y que por machista estés en sus condiciones Pero tu abogado te dirá que está a tu lado Que declares que todos cometemos errores Cometemos errores porque somos humanos Por eso hay tanta carne para tantos veganos Hay mucha basura para pocos que reciclamos Y hay muchos presidentes y pocos que conocemos Fuertes chavales y un aplauso de la chava Lo primero de todo Aunque no esté Caimel lo siento ¿vale? Caimel lo siento Caimel lo siento Caimel lo siento Callaos la boca Chavales callad Chavales silencio Para que no lo haya escuchado Si hay algún colega del Caimel No le digáis nada ¿sabes? Pobrecito Silencio me cago en Dios Lo voy a decir al Caimel Que sepas que hoy solo me he levantado para reventarte, porque llevo una merla de ayer bastante considerable. Te voy a decir una cosa sobre tu tema con el Mnoye, que bonita es la vida y que mala es tu madre por engendrarte. No te voy a tirar de si has tenido parientas o no, porque no me va a ser rollo compadre, pero sí de tus temas que son una vergüenza. Atacan, 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 por esas palabras, un destino final, mi pana. Hermano, te juro por mi vida que llegas a decir que entré en el 2003 y no invitas ni al Sweet ni Carlos Latre. Ahora vas de pura calle y hace dos añitos eras un niñato que escuchaba el chuti, con una cara llena de granos que daba más asco que la bilis. Eres tan feo que como tengas un hijo te va a salir más deforme que el brazo del camarero de Scary Movie. Eres un niño de mierda que no me representa nada, que no eres de la calle, eres de una urbanización y tus papis te dan paga cada semana. Te diría que me dijeras que son los códigos, pero lo único que sabes es el Hammurabi gracias a una escuela privada. Me toca contra esta mediocre escoria, puto rico de mierda, a tu familia eran nobres y a los pobres les tenían fobia. Otro que me intenta retar, pero que me gana ese más difícil que encontrar un apellido normal en Serbia. Con ese nivel de mierda eres grupi del Duki, mongolo. Eres tan malo e inútil que no juegas ni en el Colo-Colo. Juegas solo al Call of Duty y tu madre es una puta que me la chupa con los labios de un ludicolo. Con el cuerpo de un niño desnutrido en Siria, te come el Caimel aparte de la envidia. Estás más jodido que un niña niña congoleña con anemia y te conocen más a los raperos del panorama que maldina a los jugadores de la tercera división de Macedonia-India. El chumino de tu madre es el jardín de las delicias, por eso no le digas al Caimel que se tira con la rabia. Eres tan penoso que tus padres están debatiendo tu custodia de forma seria en el diario de Patricia. Estás más enganchas las pollas que un cactus al pelo de Lucrecia. Estás dentro del armario y no buscando en Arnia. Y cuando entraste, encontraste a tu madre follando con Castian al Caimel comiéndose a Aslan. Muchas gracias, Caimel. Has patrocinado un capítulo más del Club de la Comedia. Pero es la que hay, eres el mejor 09 del Dorian. Cuando haces una rima, miras al jurado con cara de histeria y la cara del jurado de miedo como con él cuando ve los escarabajos de la momia. He venido y ni me apetecía, cacho de parguela, pero veo que me desemo del panorama y aún no me llegan ni a la suela. Y estar aquí contigo en este instante es para decirte que eres como Collante, es una mosca cojonera. No sabes lo que me he jartado con el Antonio y el Epi haciendo este round. Yo para ganar tengo más números que la pirámide de Gauss y tú en cambio eres más deforme que el ojo de un ciclo con síndrome de Down. ¡Ahí, fuertes chavales! ¡Dale fuerte hermano! ¡Dale ruido al chaval, hombre! 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 Pero aún queda corteza para ser un hombre Pero en esta escrita me siento capaz Porque corazón que no ve, corazón que me siento el doble Vale el doble, pero en unas batallas se siente el nombre Pero yo el otro día me leí un libro Que decía que ganarte la vida no sea tu ocupación Sino que sea tu deporte Check this cabrón, ahora quien es gapia como yo Yo sé meterla guapo al beat, se me pira Y sabes que sí, el problema es que tu rap no es de tu condición Yo no he buscado delinquir, pero sí sobrevivir Pero me acuerdo de la frase de lucha por tus ideas ideales Y sé tenaz, me siento que volviendo adulto ya sé lo que Zenith quiso Decir esto y a esto de traperos con egocentrismo Porque luego va de hip hop Y yo pienso que esa gente cuanto más haces por ellos Ellos hacen menos por sí mismos Tú lloras por la cebolla, yo lloro porque he perdido mi Rinnegan Un par de noches en manifestaciones en Barna Gases lágrimógenos, ojos de mangue que un sharingan Ya habrás visto que no te he tirado compadre Pero a lo mejor es decepcionante Pero como le dijo Nagato a Naruto Si la gente continúa en guerra no terminará la semana Se me pira, no estoy buscando ganar Tú sabes, yo busco rapear, pero quédate con esta frase Vengo de Villa Oculta de la Buja Y me he infiltrado en Villa Oculta del Pajar Hay algo por lo que mi mente no me sorprendo Pero yo mismo entiendo entenderlo Es que cuando más intento defender al panorama Siento que es cuando más lo pierdo ¡Un aplauso para estos dos que se han currado que estéis más fuertes!